Muchas gracias, diputado presidente. Adelante. El presupuesto es dinero del pueblo para servir al pueblo. Y hoy lo que estamos haciendo es devolverle al pueblo lo robado. Lo que durante sexenios el PRI y el PAN le robaban del presupuesto público a la gente, hoy está al servicio de la gente. Así es que la oposición nos reclama, sin plonerías, nos viene a decir que por qué cumplimos nuestros compromisos de campaña, porque todo lo que está en el presupuesto fueron compromisos del hoy compañero presidente López Obrador. Nos viene a reclamar que por qué el Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez en la historia del país fue votado por esta soberanía, lo estemos cumpliendo a cabalidad. Nos vienen a reclamar que estemos llevando el dinero a los más necesitados y no a los aligarcas, no al capital extranjero, no a los que han saqueado por décadas al pueblo de México. Sus reclamos son absolutamente absurdos. Fíjense, para que ahora vayan a quejarse no sé a qué instancia. Ayer, el compañero presidente en la ONU fue a llevar su proyecto de fraternidad y de solidaridad con los más pobres de esta tierra. 750 millones de seres humanos que viven con dos dólares al día y el compañero presidente les dice, hagan lo que estamos haciendo en México, darles la mano a los más necesitados para combatir la injusticia, la desigualdad, el hambre, la desesperanza, erradicar la violencia y las guerras de este mundo. Y además les dice cómo resolverlo. Los oligarcas que estos defienden, que paguen el 4% de su fortuna mala vida, aquí hay 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares que han sido defendidos, exentados de impuestos, haciendo negocios al cobijo del poder, medrando con Pemex y Comisión Federal de Electricidad, estos 16 y el capital transnacional, los mil oligarcas del mundo y los mil grandes corporaciones que den 4%. Y nuestro pueblo y nuestro país es tan generoso que también aportará de su proyecto interno bruto por ser una de las 20 economías más poderosas del mundo, a pesar de que los gobiernos neoliberales se esforzaron en hacerla a pedazos, en empobrecer a la patria, en entregar todos los servicios públicos para que hicieran negocios al cobijo del poder. Vienen aquí preocupados por el medio ambiente, pero están en la Fórmula 1 viendo esos carros que se mueven con viento, seguro, con sol. No se alarmen, no se inquieten. Les dije que las iba y los iba a atender esta semana, paneaguados, se los dije con mucha claridad. Así es que les estoy dando su medicina porque se necesita desvergüenza para ir a representar a Iberdrola después de haber usurpado la presidencia de la República. Se necesita caradura para hacer eso en la COP26, donde llegaron 200 aviones privados, seguro en uno llegó el tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, y seguro esos aviones se movían con viento, seguro se movían con el sol, eran como era yo de niño, había un programa seguro, eran como Ultraman. No, 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 no. El dinero del pueblo es para el pueblo, el dinero del pueblo es para los derechos constitucionales y programas sociales, para las vacunas, para servicios sanitarios, para escuelas, para caminos, para carreteras, para infraestructura, para productores del campo, para sembrar árboles, para restablecer el medio ambiente, para equilibrar a la naturaleza. Nosotros sí amamos al pueblo, nosotros sí amamos a la gente, nosotros sí amamos a la tierra y amamos al medio ambiente. No como estos opositores que son una pandilla de farsantes que dicen que hacen un presupuesto alterno que es un saqueo de siempre, no es alterno a nada, es el robo a la nación, es el beneficio de los oligarcas, es el beneficio del capital extranjero, es el olvido de los más pobres de este país. Debieron subirse a tribuna hace rato los opositores, no con cubrebocas, sino con un paliacate y con un antifaz, porque son unos atracadores de la patria. Eso es lo que son, eso es lo que han sido. Y cierro. Qué desvergüenza el papel del PRD que está por extinguirse. Defender a las mujeres y venir a agraviar, diciendo pequeña regente, jefa de gobierno, aunque les pese, gran compañera, gran patriota, gran mujer de izquierda, que merece todo nuestro respeto y todo nuestro respaldo. Así es que, también ahí les va esta larga vida para Claudia Sheinbaum, larga vida para el compañero presidente López Obrador, y larga vida para el revolucionario y patriota pueblo de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.